El presidente de la Junta anuncia un nuevo hospital de día oncológico en el complejo asistencial abulense con una inversión prevista de 1.300.000 euros va a sustituir a la actual para dar mayor confort a los pacientes y mejores condiciones a los profesionales. Se va a ubicar junto a la nueva unidad de radioterapia que empezará a funcionar el próximo año con el búnker ya terminado y las obras de acondicionamiento en marcha. De ello hablaba esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su visita a Ávila donde ha inaugurado además el helipuerto listo ya para entrar en funcionamiento. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es martes 27 de septiembre, ya saben que a esta hora la información llega a la 8, Ávila. Vamos con titulares. La Universidad de Salamanca se convierte en centro de referencia para la formación en la escuela de Ávila, tras firmarse en la tarde de ayer en la ciudad charra el convenio por el que el nuevo centro universitario de la policía queda adscrito a la USAL. Echará a andar en noviembre con 400 oficiales cursando sus estudios de grado. Ya está disponible la herramienta de gestión para que los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como todos los intervinientes en una catástrofe, puedan actuar de una manera segura en nuestra provincia. Se llama Platea Gis y se ha presentado en la Diputación. Aunque la actualidad también nos lleva hasta el lienzo norte. Acoge el séptimo congreso de metrología para abordar retos en la era digital vinculados con la industria, las transacciones financieras o la salud. Casi 300 expertos de todo el país se dan cita en este foro que ha quedado inaugurado esta mañana y se desarrolla hasta el jueves. Los conciertos gratuitos de Juan Magán, Rosa López y las orquestas Panorama y París de Noia serán los platos fuertes de las fiestas de la Santa de este año. Un programa que supone un desembolso económico de 147 mil euros al ayuntamiento y que ha sido presentado en esta jornada. Y no falta la actualidad deportiva. Hoy les contamos lo que ha conseguido la selección de Castilla y León de fútbol 7 inclusivo. Entre sus integrantes están tres hermanos de cebreros que han sido protagonistas del campeonato que se ha desarrollado en Albacete. Luego se lo contamos. Y también que Arevalo se viste de gala para acoger la segunda ronda de la Copa del Rey de fútbol Sala. Su equipo, el neumático Sabel Sanz Ciudad de Arevalo, recibe esta noche al Sego Sala. Hemos estado con el entrenador local a unas horas del partido. Es la imagen de esta jornada de martes 27 de septiembre. Cielos despejados en un día en el que la mínima registrada ha sido en la capital de 5 grados y en la provincia de 0 grados en el puerto del Pico. Jornada de martes marcada por la visita del presidente de la comunidad al complejo hospitalario abulense. Una visita en la que ha anunciado la creación de un nuevo hospital de día oncológico. Samuel Sanovilla. Un hospital de día oncológico que se instalará en la antigua lavandería para aumentar el espacio de las instalaciones y mejorar el confort de los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios. Todavía no hay fecha para su puesta en funcionamiento, pero el presidente de la comunidad ha asegurado que será en los próximos meses. En esta visita Alfonso Fernández Mañueco también ha reiterado que la puesta en funcionamiento de la unidad satélite de radioterapia será el próximo año la primera unidad de este tipo que se pone en funcionamiento en toda Castilla y León. Con una inversión de 1.300.000 euros, el nuevo hospital de día supondrá una ampliación de espacio de 500 a 800 metros pasando de 20 a 24 puestos y de 5 a 8 consultas. Darle en el mismo espacio el tratamiento a los pacientes oncológicos. Yo creo que como he dicho antes, esto va a permitir el confort, la privacidad de los pacientes y por otro lado va a permitir también el trabajo de quienes tienen que desarrollar su labor atendiendo a estos pacientes en condiciones, como he dicho antes, especialmente complejas y duras. Y es que se ubicará junto a la nueva unidad de radioterapia cuyo búnker ya está terminado y las obras de acondicionamiento en marcha para que esté funcionando el año que viene. Con la mejor tecnología para el tratamiento de cáncer y también buscamos la humanización de la asistencia. La inversión en la infraestructura, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero voy a insistir en ello, es 1.800.000 euros, incluyendo por un lado el búnker y el área clínica más otros 340.000 euros para su equipamiento. Será gestionado por el Servicio de Oncología Radioterapica de Salamanca con una inversión conjunta de 2.200.000 euros, ya que allí se ubicará también un acelerador gemelo al de Ávila. La de Ávila es la primera unidad satélite de la comunidad que se pondrá en marcha, aunque Mañueco ha asegurado el compromiso con las cuatro restantes que en sus palabras siguen su ritmo. Y atentos ahora a esta imagen que también esta mañana se producía en el hospital. El helipuerto ya funciona en pruebas, lo están viendo. En su visita a Ávila, el presidente de la Junta de Castilla y León también ha inaugurado esta infraestructura ubicada en la parte trasera del hospital, en el aparcamiento de urgencias. Recordamos que los trabajos comenzaban en el mes de febrero tras adjudicarse a la empresa Explotaciones La Muralla. Una instalación que, como ven, ya está terminada. Y es que tras una inversión de 390.000 euros, el nuevo helipuerto ya está listo para ser utilizado, con una plataforma elevada que conecta directamente con el servicio de urgencias. Es una mejora demandada, reclamada por las instituciones, por la sociedad de Ávila, por los propios profesionales y que, bueno, es evidente que va a mejorar, como digo, la atención a todos los pacientes con un acceso directo a urgencias a los pacientes helitransportados. Y yo creo que estos son ejemplos de que en Ávila la sanidad avanza, en Castilla y León la sanidad avanza y, desde luego, hoy, aquí, en Ávila, en este hospital, podemos ver ejemplos de ello. Ejemplos que también encontramos, según Alfonso Fernández Mañueco, en las inversiones de la Junta destinadas a atención primaria. Tenemos en curso los centros de salud de Ávila, de Cebreros, con casi 3 millones de euros entre los dos, el de Madrigal de las Altas Torres, también importante. Vamos a licitar la redacción del centro de salud de Sotillo y Ladrada. Estamos elaborando el plan funcional del centro Ávila Estación, que dará también servicio al de la población de las hervencias. Se lo contábamos en titulares. La Universidad de Salamanca se convierte en centro de referencia para la formación en la Escuela de Ávila. Y lo hace tras el convenio firmado en la tarde de ayer en Salamanca, por el cual el Centro Universitario de Formación de la Policía queda adscrito a la USAL. Una firma de convenio en la que participaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Será en noviembre cuando 400 oficiales comiencen a recibir el primer grado. Con la firma de este convenio, el Centro Universitario de Formación de la Policía, que se ubicará en la Escuela de Ávila, queda adscrito a la Universidad de Salamanca. De este modo, y tras tres décadas de colaboración, la USAL se convierte en centro de referencia para la enseñanza académica de los agentes, dejando la puerta abierta en sus estatutos a participaciones puntuales de otras universidades siempre públicas. Son décadas de colaboración con el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, que consolida la creación de un centro universitario de la Policía, que en el día de hoy, gracias también al apoyo de la Consejería de Educación, de la Junta de Castilla y León y su Agencia de Calidad del Sistema Universitario, pasa a formar parte de la red de centros adscritos de la universidad. Desde el primer momento, y esto creo que lo dejamos claro tanto el director como yo mismo, tuvimos claro que el vínculo del centro universitario policial con el ámbito académico debía ser una institución académica pública. Repito, una institución académica pública. Desde esa premisa no había mejor opción que esta universidad de Salamanca, que cumple más de tres décadas de colaboración docente con la Dirección General de la Policía. La creación de este centro, cuyos estatutos se aprobaron en Consejo de Ministros el pasado mes de agosto, cuenta con una inversión inicial de cuatro millones de euros incluida en los presupuestos generales de este 2022. Su puesta en marcha sienta, según Grande Marlaska, las bases de un nuevo modelo policial basado en la digitalización, la internacionalización y la igualdad. Un centro que comenzará a impartir su formación a principios de noviembre. Ese grado, mejor dicho, se empieza ya con 400 oficiales en el próximo mes de octubre, finales de octubre y primeros de noviembre. Primero en el grado, que ese grado es el que permite a los policías el acceso a la escala de suboficiales, de oficiales, etc. Y en segundo lugar ya con un máster que se iniciará en el año 2023, que es un máster sobre seguridad y estudios policiales. Y ya se trabaja en otros tres másteres de transformación digital, gestión del talento y dirección para el futuro. Un centro universitario que estará dirigido por el comisario José García Molina, que ya ocupó la dirección de la Escuela de Ávila. El alcalde de Ávila, que acudía a ese acto en Salamanca, ve en ese convenio un nuevo paso para afianzar la ciudad como sede de este cuerpo de seguridad. Eso sí, Jesús Manuel Sánchez Cabrera reitera la importancia de que además se recupere la celebración de las pruebas de acceso y selectivas de forma íntegra en la ciudad, tal y como venía ocurriendo con anterioridad a la pandemia por COVID. Ha incidido además el regidor abulense en el respaldo que el Ayuntamiento ofrece a esas instalaciones y en la colaboración continua entre ambas instituciones. Más temas ligados al Gobierno Central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez invertirá 1,2 millones de euros en el parador de Ávila, una actuación que conllevará la restauración de la fachada y del claustro, así como trabajos en la iluminación del exterior, interior del mismo, la torre y los elementos arqueológicos. También se va a actuar en los jardines con un proyecto de paisajismo con especies adaptadas al cambio climático. Una inversión del Gobierno Central que se llevará a cabo con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Edificios con la consideración de BIC, como es este caso. Y desde el Ayuntamiento, el Grupo Socialista califica de buena noticia esa inversión de 1,2 millones de euros que pretende llevar a cabo el Gobierno Central en el parador. Es más, su edil Eva Arias afirma que será un revulsivo para el turismo de la ciudad. Y es que la concejala socialista apunta que cualquier inversión en este sector revierte sobre la economía de muchas familias que se dedican a la hostelería o al comercio. Y desde la Diputación, el PSOE se ha referido al Pleno de ayer en el que sus dos mociones fueron rechazadas. Dice María de los Ángeles García que la institución provincial debería estar para ofrecer soluciones y no para dar respuesta a los abulenses. La nueva portavoz socialista ha declarado que quien ha votado no en el Pleno deja claro en sus palabras que antepone sus intereses al beneficio de los vecinos. Recordarán que ayer el PSOE mantenía un encuentro con la patronal abulense, cita que también han valorado desde COE Ávila. Recuerdan que aprovechaban la misma para trasladar al partido que ostenta el Gobierno de España reivindicaciones clave para nuestra provincia, como la necesidad de que los presupuestos generales del Estado sean más equilibrados y fijadores de desarrollo en nuestra tierra, teniendo en cuenta que en los anteriores Ávila fue la provincia de Castilla y León con la menor consignación para inversiones de toda la región. Para la patronal es importante el desarrollo industrial abulense, por ello han hablado por ejemplo del CILOC orientado hacia un puerto seco o de los polígonos industriales y su modernización. Sin olvidarse tampoco de las comunicaciones, reivindicando asignaturas pendientes como la autovista Ávila Maqueda o la autovía de Ávila con la A6, esa conexión también pendiente. Igualmente los representantes empresariales pedían la activación de las obras del Palacio de los Águila. Y de vuelta a la crónica política, en el Ayuntamiento el Grupo Municipal del Partido Popular ha hablado de turismo. En concreto su concejal Mario Ayuso se ha referido a los datos del INE del mes de agosto, cifras que arrojan un total de 30.000 visitantes, siendo así el peor agosto en cuanto al número de viajeros desde 2016 en nuestra capital. En cuanto a las pernoctaciones, Ayuso afirma que solo hubo un crecimiento del 0,18% respecto al mismo periodo del año anterior. Con estos datos el edil Mario Ayuso deja claro que algo está fallando en materia turística en nuestra capital. Mientras, por Ávila valora que por fin el hospital Nuestra Señora de Sonsoles cuente con un helipuerto. Eso sí, desde la formación amarilla recalcan que fue el procurador Pedro Pascual quien registró varias iniciativas al respecto y en 2021 logró que se incorporase una enmienda a los presupuestos autonómicos para la construcción de dicho helipuerto. Eso sí, por Ávila espera que la puesta en marcha de esta infraestructura dé lugar a que se puedan realizar también vuelos nocturnos. Y fuera de esa crónica política nos quedamos con este apunte, esta imagen. Visita hoy a las instalaciones del Grupo Promecal en Ávila del presidente de la Cámara de Comercio. Alberto Pascual acudía a los estudios de Onda Cero en su primera entrevista en Las Ondas desde su nombramiento el pasado mes de julio. Como cada martes conocemos los datos epidemiológicos. La COVID sigue dejando muertes, una más desde el pasado viernes en el hospital, donde ya son 590 los fallecimientos por o con coronavirus desde que se inició la pandemia. Con ello son 15 los decesos registrados en lo que va de mes. Y les mostramos también esta otra imagen que hoy se repite por toda la comunidad. Minuto de silencio en la subdelegación del gobierno en Ávila por el asesinato de una mujer en Palencia. Lo confirmaba esta mañana en Soria la delegada del gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones. El crimen cometido ayer en Palencia, donde un hombre mató supuestamente a su pareja y se suicidó arrojándose al tren, ¿es eso? Un asesinato machista. La investigación ha confirmado, por tanto, que se trata de una nueva muerte por violencia de género. Se lo contábamos en titulares, que las personas que afrontan una catástrofe tengan los datos y la información necesaria para poder atajarla con seguridad. Es el objetivo de la nueva herramienta PlateaGIS que hoy se ha presentado en la Diputación. Lo que están viendo en esta tablet singular es la herramienta instrumentalizada de gestión y uso del Plan Territorial de Emergencias para la provincia de Ávila, destinada a servicios de emergencias y ayuntamientos. El fin es dar apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad en la toma de decisiones. Estas guías simplificadas de respuesta de los municipios no solo incluyen incendios urbanos y no urbanos, sino también guías de respuesta para inundaciones, guías de respuesta para riesgo químico y guía de respuesta para transporte de mercancías peligrosas. Conseguir y dotar a los medios humanos con los que cuenta la provincia de Ávila de los mejores recursos para protocolizar esas actuaciones. Con ella, gracias al trabajo del grupo TIDOP de la Universidad de Salamanca, se es un referente a nivel nacional al contar con un mapa tridimensional de la provincia, con el que se accede a los datos fundamentales. Una ortofoto de detalle del lugar que hemos identificado donde ha ocurrido esa emergencia. Aparece también la información de los medios y recursos disponibles, donde aparece información de, en este caso, Mingorría, qué medios y con qué recursos cuenta. Y, por último y no menos importante, aparece el mapa de hidrantes. Piden a los ayuntamientos que aporten información a esta herramienta viva para protocolizar las actuaciones de manera segura, ha dicho el presidente de la Diputación, quien asegura que en octubre se licitará la construcción de los parques comarcales. Pero también, dando la importancia a esa adjudicación de 13 camiones, de 13 autobombas, uno de los cuales irá al Ayuntamiento de Ávila. Hará también la adjudicación de cinco vehículos de intervención rápida, al igual que todas aquellas pick-up que hemos entregado a todas y cada una de las agrupaciones de bomberos voluntarios, recordando la próxima entrega que se hará de otros cinco vehículos. La intención es que los parques comarcales de bomberos estén en marcha en 2023. Pero no dejamos a la Diputación. A licitación, la gestión y explotación de la tienda online de Ávila Auténtica. La institución ha publicado en el portal de contratación del sector público este anuncio, con un canon mínimo ofertado de 100 euros y un plazo de ejecución de un año. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 13 de octubre. La actualidad nos llevará hasta el lienzo norte, que acoge hasta el próximo jueves el séptimo Congreso Nacional de Metrología. Ana Agustín. La metrología es como el oxígeno que respiramos, el oxígeno del aire no se percibe, pero sin embargo no podríamos vivir sin ella. Ávila acoge el séptimo Congreso Español de esta disciplina de las mediciones y de su vinculación con la vida real, con la vida de todos los ciudadanos lo hace, con casi 300 expertos participantes y el reto que se plantea ahora mismo es la precisión en la era de la digitalización. La industria, la sanidad o la movilidad sostenible y la seguridad vial son solo algunos de los campos de aplicación de la metrología, disciplina poco conocida pero imprescindible. Cómo medimos nuestro entorno, de cómo medimos de manera específica la actividad industrial, elementos de los que estamos hablando actualmente como la digitalización y por tanto el tiempo, la variable aquí, la medida del segundo. Marca transacciones financieras, ciberseguridad o sostenibilidad pero también es esencial en ámbitos como el sanitario. Todo lo que sería equipamientos en ámbitos como la radiología, como el diagnóstico por imagen, todo ello detrás necesita exactitud, necesita metrología. O la medición del colesterol, los principales representantes de esta ciencia en la que España tiene un lugar destacado en el mundo se han dado cita en un congreso por primera vez híbrido, con asistencia presencial y virtual también desde Hispanoamérica. Los que están realmente marcando el paso son los de transformación digital y todo el tema relacionado con el medio ambiente, el tema del hidrógeno o ahora mismo todo el tema de lo que tenemos aquí, el coche eléctrico. Difundir y poner sobre la mesa la importancia de esta ciencia escasa en expertos es una de las razones de este congreso cuatrienal de metrología que desde siempre se enfrenta a los retos de los constantes cambios. La Universidad Católica de Ávila lidera su primer proyecto europeo para dar a conocer el patrimonio cultural con beneficios económicos y también formativos para nuestra provincia. Trabajará con cinco socios de la Unión Europea. El proyecto Mediteller está financiado por la Agencia Ejecutiva Europea de Educación. Es de cooperación y quiere dar visibilidad transnacional a las tradiciones y el patrimonio cultural y material de las zonas rurales. Tradiciones, fiestas populares, bailes, indumentarias. Gracias al proyecto Mediteller vamos a dar a conocer las características del patrimonio cultural inmaterial de Ávila a toda Europa, estableciendo una comparativa con otras actividades, fiestas y vestimentas de países como Italia, Bulgaria y Polonia. Nuestra universidad está muy sensibilizada y concienciada con todo aquello que suponga apostar por realzar el valor de las zonas rurales, precisamente porque Ávila y su provincia representan un ejemplo de tanta riqueza cultural con todo ese patrimonio que custodia. Nos puede ayudar a crecer y nos puede ayudar a mejorar el desarrollo económico de las zonas en las que estamos inmersos. La UCAP trabajará con el Archivo Diocesano de Ávila y socios de países de la Unión Europea como Italia, Bulgaria y Polonia. Todo para elaborar un programa de formación en línea, con fin educativo de contenido audiovisual y una aplicación móvil para hacer accesibles los recursos. El desarrollo de un toolkit o banco de recursos para que las personas con discapacidad puedan conocer el producto final creado por los socios. Queremos fomentar el conocimiento internacional de fiestas rurales como las mascaradas, pero también de fiestas y ritos religiosos, bailes tradicionales. A partir del 7 de octubre con el pregón comienzan las fiestas de la Santa. Juan Magán, Rosa López y las orquestas Panorama y París de Noya serán los platos fuertes. Más de 80 actividades conforman este programa de fiestas con conciertos gratuitos, orquestas, eventos taurinos y deportivos y días dedicados a los niños o a los mayores. El pregón oficial de las fiestas, con pasacalles incluido, será el 7 de octubre. Va a correr a cargo este año de los anderos de la Santa. Ese mismo día se presentará el libro correspondiente al penúltimo premio de las letras Teresa de Ávila y posteriormente del pregón habrá un concierto gratuito en la Plaza del Chico de Juan Magán. Y no será más que el punto de partida de unas jornadas repletas de actividad. Concierto gratuito de Rosa López el sábado 8. Tradicional ofrenda floral el día 12 y platos fuertes para los siguientes. El viernes 14 tendremos a la Orquesta Panorama en la Esplanada del Lienzo Norte. Al día siguiente, el día 15, el día de la Patrona, también tendremos otra gran orquesta en la Esplanada del Lienzo Norte, como es París de Noya, justamente después de los fuegos artificiales. Unas fiestas que han supuesto un desembolso al ayuntamiento de 147.000 euros y cuyo programa se editará en papel y también podrá consultarse en la página web del consistorio. El consistorio que también celebra en este martes el Día Mundial del Turismo. Lo hace bajo el lema Repensar el Turismo y pretende dar un punto de vista mucho más rico a esta actividad. Eventos experienciales en los principales monumentos de la ciudad forman una programación con música en directo en la muralla, con folkfusión, o en el Palacio de Superunda, con un concierto clásico, y talleres en otros espacios como los hornos posmedievales o las tenerías, como decimos durante toda esta jornada. Y mientras, antes de esto, en la tarde de ayer era el Palacio de los Verdugos el que acogía un curso de la Spain Field Commission. En él participaron una decena de técnicos llegados desde las oficinas de distintos puntos de la comunidad. Una intensa jornada en la que los participantes se formaron sobre la experiencia de gestión de un field commissioner. Con el trabajo continuado que se hace desde los distintos destinos, logramos que nuestras ciudades, que su patrimonio y su entorno, formen parte de la gran o de la pequeña pantalla. Van a tener contacto con productores, que les van a contar cuáles son sus necesidades y qué es lo que piden de los territorios para elegirlos como lugar de rodaje. Vamos a tener también especialistas en rodajes sostenibles, especialistas en fiscalidad y temas y asuntos legales. Va a haber una persona más especialista en marketing para ayudar a vender mejor nuestros territorios. Es momento ahora para el deporte. La selección de Castilla y León ha vuelto a ganar el campeonato de España de fútbol 7 inclusivo. Y, por cierto, que entre sus integrantes hay abulenses. Si ya es difícil ganar un campeonato de España, imaginen revalidar título. Pues es lo que ha conseguido la selección de Castilla y León de fútbol 7 inclusivo. En el combinado regional destacamos la presencia de los hermanos Alejandro, Víctor y Diego González, además del también abulense Dani Beltrán. El cebrereño Alex ha tenido un protagonismo especial en forma de goles, puesto que ha anotado seis tantos en cuatro partidos, incluido uno en la final, en la que los nuestros se imponían 2-1 a Realidad Toledo. Y esta noche a las nueve se disputa un partido histórico en Arevalo. Su equipo disputa la segunda ronda de la Copa del Rey ante Segozala. El Polideportivo Municipal de Arevalo es escenario esta noche a partir de las nueve de una cita muy especial. En la segunda ronda de Copa del Rey de Fútbol Sala se enfrentan neumáticos Abel Sanz, ciudad de Arevalo, y Segozala. Arevalo empezó desde abajo en provincial y seguida tuvo una sesión meteórica. Ahora han llegado a ganar la liga y tuvieron que jugar un play-off contra Madrid. El pasado quedaron sus campeones y gracias a haber quedado sus campeones, pues tenemos la oportunidad de jugar este año por primera vez en la Copa. Será el estreno en partido oficial esta temporada de Dani Mañoso al frente del banquillo arevalense. Yo creo realmente que se puede, aparte de disfrutar, que es lo más importante delante de nuestro público y tal, vamos a competir, estoy seguro que vamos a competir. Aunque ellos sean superiores, la semana pasada ellos ya empezaron la liga, han jugado más amistosos que nosotros, pero yo creo que al final en nuestro campo, con nuestra gente, que la verdad es que tú ya lo sabes, que hay buen ambiente, la gente anima. Si el partido empieza bien, nosotros metidos, podemos competir. Yo creo que lo digo a ellos. Saben que es un rival de una categoría superior, de segunda B, pero todo puede pasar y confía en los suyos. Las plantillas exactamente igual que el año pasado, ha vuelto Sergi, que fue a guardo, que también estaba en segunda B, ha vuelto ahora con nosotros y son los mismos 15 jugadores que estaban el año pasado. Y son todos alrededor de Arevalo, Tiñosillos, Magazos, pero ya te digo, de toda aquella zona. Por eso anima al público de la provincia de Ávila a que los respalde en este encuentro para la historia. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas matinales, sobre todo en el sur, con probables nieblas y brumas. En La Moraña, la temperatura bajará hasta los 7 de mínima y alcanzará los 22 grados en Madrigal de las Altas Torres. Cielos parcialmente nublados en la capital abulense. En el Valle del Tormes y del Corneja, temperaturas entre los 21 de máxima y los 4 de mínima del Barco de Ávila, que junto a Hoyos del Espino y Serranillos marca las mínimas de nuestro repaso. En contraste, el Valle del Tietar marca las máximas. En Candeleda y Sotillo de la Hadrada se alcanzarán los 26 grados. Temperaturas en ascenso o sin cambios, vientos variables tendiendo al noreste. En el Valle del Alberchi y Tierra de Pinares, los termómetros alcanzarán los 23 grados en Navaluenga, El Tiemblo o Cebreros. Como adelantábamos, mañana miércoles en la capital abulense, cielos cubiertos o parcialmente nublados. Los termómetros variarán entre los 19 y 7 grados. En los próximos días en Ávila se producirá un ligero descenso en las mínimas y un gran ascenso en máximas. En la jornada del jueves se esperan precipitaciones. Pues con el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. ¡Gracias!